¿Qué tal? La comidilla en redes sociales, calles y plazas es la encerrona del zancudito Christopher Olivares y la policía, porque aún lo es, Josmer y Toledo en un hotel de Miraflores. El tema suma miles de comentarios a favor y en contra, porque la sexy PNP parece decidida a ganar la fama a como dé lugar, algo así como haz fama y échate a la cama. Y el joven jugador, hijo del ex seleccionado Percy Olivares, aún no moja seguido como delantero, ni con la celeste, ni con la blanquirroja juvenil. No faltan los que están escandalizados porque ella tiene 27 años y Olivares apenas 20. Cosas del Orinoco que tú no sabes y Roberto Mosquera tampoco. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente, alegaría José José. Además, que se sepa, ambos están solteros. Brasil ganó la Copa del Mundo en 2002, entrenado por Escolari, quien pidió a sus jugadores no tener sexo durante el campeonato. Ya con el trofeo entre manos, Ronaldo fue preguntado, ¿qué prefería, sexo o Copa Mundial? Estoy seguro que el sexo no será tan gratificante como este mundial. No es que el sexo no sea bueno, pero la Copa del Mundo es cada cuatro años y el sexo no lo es. Para tu libro, San Cudito. Una más, el sueco Zlatan es bravazo en la cancha, como todos sabemos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto? Según él, la abstinencia sexual y la acumulación de energía. Dicho esto, el fútbol no perdona el sexo y tampoco el ampai. Esto fue todo por hoy. Cierre el Ojo Crítico. Hasta mañana.